Hola a todos, yo soy Alan. Bienvenidos a Novio, Tico Pam. Vinimos a cenar al Wilder's Lodge. Ahí está Dari. Vinimos a cenar al Whispering Canyon. Al cañón silencioso que hay que cenar. Hola, estoy viendo. Estoy viendo. Ah, bellotas. Dari está apasionada con las bellotas. Calzones, me pude verlo. No voy a repetir esa caca de esas. Son las 15 para las 8 de la tarde-noche, con esta linda vista. Vamos a disfrutar un rato de este hotel, al menos el restaurante. Quedarnos aquí un rato para terminar nuestro paseo flash a Orlando. Para que mañana ya salimos temprano. De vuelta a Costa Rica. Gracias por ver el video. Gracias. Los búfalos son los indios. Muchos detalles. Gracias. Gracias. O sea, habría que estar así. Un reloj de madera grandísimo. ¿Sabe de acá? Estuvimos como debajo del reloj que lo vimos hasta ahora, pero no es de lejos. ¿Mantequilla maple? No sé. Creo que tiene como maple encima, pero es que sabe. O sea, yo nunca he probado una mantequilla tan deliciosa. Ah, sí. Tiene como una... Un reloj de madera. Es como un reloj de madera. Vamos a ver, luego. Lejos. Nos venían mojadas. Muy bien. Este es el plato del esquilete con pollo, salto y carne y hum. ¿Qué será? Como una salchicha. Sí, creo que tenía como una especie de salchichón. Maíz y puré de papa. Esta salsita de barbacoa. Un poquito. ¿Al puré? Sí, es rico. No sé, yo no soy muy de barbacoa. Este a mí me parece chuchu. No, me dijeron que era barbacoa. Vamos a probarlo. Este es el... ¿Cómo se llama el barbecue pulpor? Pulpor. ¿Cómo se dice? Cerdo jalado. Dice Lari que se llama el cerdo jalado. Cerdo jalado. Barbecue pulpor. No, cerdo. Mechao. Mechao. Muy rico. Esa es la costilla. Sí. La costilla es la mejor. Claro, es demasiado Para una persona Y eso es No es todo lo que usted pueda comer Pero todo lo que quiera comer No sepa la diferencia No es lo mismo All you can eat Que all you care to eat Todo lo que usted quiera comer No es lo que pueda comer Esa es la diferencia Pero yo creo que con este plato Se comen dos personas perfectamente Hace unos días Vimos unos videos De unos youtubers Que vienen a Disney Uno se llama King Tracker Y el otro se llama Paging Mr. Model Pueden buscar a Paging Mr. Model Que es una persona súper simpática Muy alegre Muy optimista Y me encantan estas comidas Así Bueno, me da gusto verlo comer De verdad disfruto mucho la comida Y uno lo contagia con las ganas de comerse algo así Pero bueno, ahí fue donde vimos Que servían este plato Y ya conocíamos este hotel Lo habíamos visitado Hacemos un tour de hoteles Y cuando venimos a irme Y nos encanta Este es nuestro primer hotel Que nos gusta más De todo Disney Por la ambientación Del hecho que es un hotel Como de montaña O sea, la arquitectura La decoración Es demasiado Y bueno, ahora la comida Se le agrega A los especiales de este lugar Nadie se quiere llevar Los pancitos Y a mi pequillo Dime, lo podemos recibir Porque no puedo pedir más pan Me encantó el barbecue full pork En el segundo lugar Me gustó El puré papa Estaba delicioso Y en el tercer lugar La costilla Después el maíz Y después el pollo Porque el pollo estaba rico pero era como un pollo normal no tenía algo así como especial ¿Pollo número uno? Sí, exacto ¿Cómo es que se llama la marca esa de pollo? Yo creo que pollo número once Ah, pollo número once ¿Ese es el número once? Sí, algo así se llama Nunca hemos sabido si es el pollo número once porque hay once ¿Cuántos hay? ¿O es que todo se llama pollo número once? Todo se llama pollo número once Me encanta este cuadro de los hermanitos Es abriendo con la casa de Blancandieres ¡Gracias!